Hola, te saluda Nadia Guerrero de Williams y estoy muy contenta que estemos aquí en el último día del ayuno del mes de marzo, el sufrimiento que nos fortalece. Hoy más que nunca vamos a romper y quitar de nuestros corazones todo sufrimiento que no nos ayuda a avanzar, que nos paraliza y que nos limita. Dios está tomando control de nuestras vidas. Y hoy vamos a reflexionar sobre este tema, no desaproveche sus aflicciones. ¿Cómo puede un Dios que es todo amor y todopoderoso permitir el sufrimiento en la tierra? ¿No puede Dios intervenir y crear un mundo donde no existe el sufrimiento? Lo primero que necesitamos saber es que Dios no es el creador de un mundo con sufrimiento y que el sufrimiento es consecuencia del pecado del hombre. El objetivo final de Dios es detener todo sufrimiento por la eternidad, pero esto es un proceso que implica la redención del hombre del poder del pecado. Ese proceso está en marcha y culminará con la reticación del pecado y sus consecuencias, entre las cuales se encuentra el sufrimiento. Apocalipsis capítulo 21 versículos 4 nos dice, Él les enjugará las lágrimas y no habrá muerte ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque estos pertenecen a un pasado que no existe más. Nuestro sufrimiento terrenal es temporal y finalmente será quitado, pero Dios no puede erradicar el sufrimiento como por un acto de magia, porque este acto violará las mismas leyes que Él ha creado, que dice que la paga del pecado es muerte. Para erradicar el sufrimiento, Dios emprendió un plan que incluyó la muerte expiatoria, redentora y propiciatoria de Cristo para proveer perdón y reconciliación. El sufrimiento es una realidad en nuestro mundo, es una realidad causada por el pecado y una realidad que rompe el corazón de Dios. Pero el sufrimiento no es algo que necesitamos soportar solos y no es algo sin un propósito. Cristo está con nosotros en nuestro sufrimiento. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer con el sufrimiento? Ante el dolor y el sufrimiento tenemos los cristianos dos opciones. La primera, encontrar un significado al sufrimiento y crecer en medio de la aflicción. Podemos aprovecharlo para crecer en carácter y madurar en fe y en amor. O amargarse y resentirse contra Dios. Podemos amargarnos, resentirnos y aún rebelarnos y desperdiciar el sufrimiento que de todas formas nos llegará. A modo de conclusión vamos a decir lo siguiente. 1. Tratar con el sufrimiento requiere de nuestra cooperación. El sufrimiento requiere de la respuesta adecuada. Si queremos que los propósitos de Dios para nosotros sucedan, todos queremos el producto que es el carácter maduro. Pero no queremos el proceso que es el sufrimiento. Pero debido a nuestra naturaleza humana, no podemos tener uno sin el otro. Las pruebas simplemente nos dan la capacidad de cooperar con el proceso. 2. El sufrimiento nos pone a prueba. Pruebas en Santiago capítulo 1 versículo 2 es en griego peirasmos y se refiere a aquello que examina, prueba y verifica el carácter o la integridad de algo. El sufrimiento es algo que prueba nuestro carácter e integridad al igual que el objeto y calidad de nuestra fe. 3. El sufrimiento es inherente a la vida cristiana. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcas por él. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 1 versículo 19. 4. Podemos enfrentar el sufrimiento con gozo si entendemos el propósito detrás de él. Sufrimos como testimonio y testigos de Cristo. Cuando los creyentes enfrentan el sufrimiento con gozo y estabilidad, se convierte en un testimonio poderoso del poder de la vida de Cristo. 5. El sufrimiento provee de oportunidades clave para manifestar y magnificar el poder de Dios en nuestras vidas. 5. Cuando sufrimos tenemos más comprensión y compasión hacia otros. Y como él mismo, es decir, Cristo padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es capaz de simpatizar con nuestras debilidades. 6. Dios no es el creador del sufrimiento. Esta es una consecuencia del pecado del hombre. Buena parte del sufrimiento tiene que ver con el hecho de que vivimos en un mundo caído, con condiciones de restricción, dificultad y riesgos, que genera oportunidades reales de aflicciones y sufrimientos. 6. Y como dice y repetimos Apocalipsis 21 capítulo 4, el objetivo final de Dios es detener todo sufrimiento por la eternidad. 7. Pero esto es un proceso que implica la redención del hombre del poder del pecado. 8. Así que hoy es importante que hayas aprendido, entendido y practicado que el sufrimiento tiene un punto de vista importante para el cristiano, que nos ayuda a ser transformados de una manera sobrenatural, a través del poder de Dios. 9. No dejes que lo que está pasando ahora no te permita salir adelante. 10. Dios está contigo siempre y siempre estará tomándote de la mano para ayudarte a salir adelante. 10. Oremos Amado Señor, alabamos tu nombre. Gran yo soy, eres el grande y bueno y todopoderoso, amado Padre Celestial. 11. Tuya es la gloria y honra. Ven, cámbiame, límpiame y renueva mis fuerzas. Te damos gracias, amado Padre, por todo lo que me das cada día, cada una de las bendiciones que derramas en mi vida, por el calor del sol que entra por mi ventana y me da la fuerza para avanzar. Gracias Señor, gracias por tu infinito amor. Estoy aquí Señor, derramo todo mi ser a tus pies para pedirte perdón por mis pecados y por mis culpas. Señor, perdóname por dudar de tu poder para cambiar mi situación. Perdóname por solo buscar mi conveniencia. Perdóname por querer solo buscar el camino fácil y rápido. Perdóname por buscar solo lo que pido y no por estar dispuesto a seguirte. Perdóname por querer abandonar la lucha, porque el camino es difícil y doloroso. Tú dijiste en tu palabra que el dolor y la aflicción siempre estarán presentes, pero junto a ti somos más que vencedores porque tú venciste al mundo. Señor Rey del Mundo, hoy te pido que me ayudes a resistir los dardos del diablo. Ayúdame a fortalecer mi corazón para no doblegar mi fe. Ayúdame a mantenerme firme en amor, perdón, verdad, esperanza, paciencia y dominio propio para alinear mis pensamientos y sentimientos con tu palabra y vivir este proceso totalmente convencido que contigo somos victoriosos y alcanzaré tu reino. Confío plenamente que la espera de mi milagro solo me ayudará a fortalecer y acrecentar mi fe y que en medio del silencio y la quietud tu Padre amado está sobrando para alcanzar la salvación y la vida eterna. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Y hoy estamos aquí alabando a nuestro Padre Celestial por todo lo que nos ha enseñado a través del sufrimiento. Por todos esos días que a pesar de nuestro llanto, de nuestra desesperación, nos ayudaba a salir adelante para fortalecer nuestra fe y ayudarnos a luchar y a convertirnos en ese instrumento para alcanzar a muchos más a la cruz del Calvario. Señor, gracias por todo lo que haces. Gracias por ayudarnos a entender, por ayudarnos a crecer espiritualmente, porque ese es el punto más importante, alcanzar la salvación a cada uno de nuestros seres queridos y de nuestras familias para convertir este mundo en un mundo mejor. Y recuerda que caminando bajo la fe, ahora los buenos somos más. Nos vemos en el próximo ayuno. Así que adelante. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.